Ahora, para la sociedad, la opinión es que el gobierno tiene un gran rol para hacer un acuerdo internacional, etc. Pero toda la gente tiene que ser de una mano, hasta el sector privado tiene que ser de una mano que tiene que ayudar a sostener un pueblo. Ahora, para la sociedad, la sociedad es así. 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 La sociedad es así.